Hola y bienvenidos a mi canal. Vamos con el montaje de la entrega 55, 56, 57, 58 y 59 para construir el Megazord. Como siempre digo en estos vídeos, muchísimas gracias a la gente de Altaya que sigue mandando las entregas y muchísimas gracias a todos los que os pasáis por los vídeos, vea que eso ayuda muchísimo al canal. Así que nada, que como podéis ver, pues tenemos bastante chicha. La habré puesto creo que por la miniatura del vídeo, pero bueno, en este montaje creo que vamos a montar y avanzar cositas del Triceratops y del Rex. Ahora sí que no me enrollo más y voy a bajar la cámara y vamos con el montaje de la entrega 55. Y nada, aquí tenemos las piezas de la entrega 55 que la veis y dices, qué poquito, ¿no? Pero no, 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 porque vamos a avanzar también a una de las piezas que no usamos en el montaje anterior, pero bueno, mientras vamos a ir abriendo esto por aquí. Aquí tenemos una piecita metálica, pero bueno, la dejo aquí un momentito de lado porque vamos a recuperar, como he dicho, las piezas de la entrega anterior y vamos a coger a ver qué es lo que necesitamos. Una de estas piezas, otra de estas piezas de por aquí, si no me equivoco. Sí, esta, vale, vale, todas estas piezas las vamos a usar ahora. También estas piezas por aquí. No, no, si os estoy mirando, digo, la verdad es que vamos a usar todo esto. Pero bueno, vamos a ir pasito a paso porque esto es como una especie de sándwich. A ver cómo lo montamos. Tenemos que coger esta pieza con esta orientación. Le ponemos esta pieza así, encímita. Así está, con esta pieza, con esta pestaña en esta dirección. Y ahora le metemos esta pieza que no sé si da igual la orientación. No, creo que va, como podéis ver aquí, tiene como unos poquitos salientes, pues esto creo que va hacia adentro, algo así, si no me equivoco. Y creo que es así. Sí, sí, creo que vamos bien. Voy a sacar tornillos y vamos a coger los tornillos PB y vamos a tornillar aquí, en estas dos partes. Una parte por aquí y la otra piececita la metemos por aquí. Y listo, esto ya estaría. Lo que tenemos que hacer es coger esta piececita, esta matriz de aquí e ir quitando todas estas piezas, que en total son cuatro. Creo que hay dos tamaños diferentes, efectivamente. Y esto pues hay que ponerlo en orden. O sea, hay que coger primero pieza grande, pieza chica, y luego pieza chica y pieza grande. Así más o menos. Y esto hay que ir introduciéndolo, pues, en los agujeritos estos de aquí. No sé si hará falta pegamento, a ver. No, no, no uso pegamento, pero como podéis ver, pues encaja bastante bien. Ahí está, encajado. Metemos otra ruedecita de estas por aquí. No sé si estará viendo algo, pero bueno. Y metemos esta última pieza por aquí. Listo. Lo que hacemos ahora es darle la vuelta por aquí, y recuperar esta pieza de la entrega anterior. Y esto tiene que ir encajado aquí. Y esta pieza, a ver, ¿cómo va esto? Tiene que ir aquí. ¡Ay, mira, sí, esto! ¡Qué bueno! Luego esto es lo que le va a hacer que se suba o se bajen las ruedas. ¡Qué chulo, qué chulo! Vamos a meterle aquí dos tornillos. Apretamos bien ahí con cuidadito. Y le metimos, pues, otro tornillo por aquí abajo. Y listo. Y ahora a esto se le damos la vuelta. Aquí tiene las ruedas con un poquito, pues, de movimiento. Así que se... Bueno, no quiero forzarlo. No quiero forzarlo mucho, pero bueno. Esto se saca así. Y cuando lo transformemos y eso, pues, se mete. ¡Mola, mola, mola! Ahora lo que tenemos que hacer es, ahora sí que sí, coger la pieza metálica de esta entrega. Cogemos los tornillos también de esta entrega, los tornillos metálicos porque vamos a meter esta pieza metálica, pues, en esta parte de aquí. A ver cómo. Mirad. Encaja bastante bien. Tenemos que buscar dónde coinciden los agujeritos. En este caso es un 3. Que uno es aquí. Lo metemos por ahí. Y luego otro tornillo por aquí en este agujerito. Y otro por ahí. Y listo. Pieza metálica puesta. ¡Qué guapo, qué guapo! Está quedando esto. Así que, nada. Por nuestra parte, pues, entrega 55 terminada. Y nada. Vamos a por la entrega 56. ¿Qué tenemos por aquí? Pues, como podéis estar viendo, cosas que nos resultan muy familiares porque lo acabamos de hacer ahora mismo, que son las otras ruedas que van a ir en la parte esta de aquí y la decoración que vamos a poner aquí. Así que, nada. Esta entrega creo que va a estar bastante rápido de montar. Pero bueno, vamos a ir también. Hay alguna que otra cosa nueva que vamos a montar también. A ver. ¡Uepa! Que se me sale todo. Y vamos a ir cogiendo, pues, las piececitas. A ver, a ver, a ver. Ah, vale, vale. Estaba diciendo, digo, me falta una pieza, ¿no? Pero es que aquí vienen ya juntitas para ahorrarnos un poco de tiempo. Vamos a ponerlo como en el dibujo, que aunque vengan juntitas, pero no creo que no va así. O sí, no sé. Espera. Voy a ponerlo como en el dibujo. O sea, lo ponemos con esta orientación, con esta parte hacia la derecha. Ponemos esta pieza por aquí. Juntamos bien. Y luego metemos esta piececita, pues, con los pivotes esos, pues, hacia adentro. Como podéis ver. Pues, encaja esto. Ahí está, metido. Y nada, pues, lo que tenemos que hacer ahora es coger tornillos de los negros. A ver dónde están. Por aquí abajo, es con dilitos. Y nada, pues, le metemos tornillitos. Va a haber que meter un tornillo por aquí. Ese agujerito. Y otro agujerito, pues, por ahí. Y listo, pues, esta parte ya la tenemos hecha. Lo que tenemos que hacer ahora es repetir proceso. Cogemos esta pieza de aquí, de antes. Apartamos con cuidado, que no se nos pierda nada. Vamos a poner las cuatro ruedas. Aquí el tamaño creo que se aprecia bastante mejor, que hay ruedas grandes y ruedas pequeñas. Pero, de nuevo, las ponemos las ruedas exteriores en los lados. O sea, ruedas grandes en los exteriores. Y luego las ruedas pequeñitas, pues, se ponen en la parte de dentro. De esta manera, pues, esto no tiene mucha complicación. Porque, como podéis ver, pues, en los dibujos podéis ver dónde va cada rueda. Aquí va una pequeñita. Aquí va una grande. Aquí va la otra pequeñica. Y luego, pues, la otra grande por aquí. Listo. Esto ya estaría. Lo que tenemos que hacer ahora es coger y meter esto en las ruedas. Le damos la vuelta. Lo encajamos así, encajonado. Volvemos a coger esta pieza de plástico con esta orientación así. Y nada, pues, a hacer que coincidan los agujeritos. Que esto es lo que nos va a dar ahora, de nuevo, el movimiento para meter y sacar las ruedas. Y esto ya estaría. Aquí están. Nuestras pedazos ruedas. Mira, se mantiene de pie y todo. Buah, brutal. Ahora vamos a ponerle, pues, detallitos, detallitos que tenemos por aquí. Cogemos esta pieza negra que esta va a ir encajada aquí. Ahí está. Pues ha entrado bastante bien. Luego esta pieza gris la metemos por aquí. Ahí está. Está bastante bien. Ha entrado bastante bien. No hace falta pegamento ni nada. Luego hay una pieza blanquita. Bueno, blanquita no. Gris, pero más chiquitita que esta va a ir encajada aquí en este agujerito, como podéis ver. Lo metemos por ahí. Y bueno, 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 bueno. Qué guapo. Lo que tenemos que hacer ahora es coger lo que nos queda. Estas tres piezas que son como una especie de garritas, ¿no? Y esto, a mí me pensaba que habría que pegarlo o algo. Bueno, no sé si habrá que pegarlo. Si veo que se me sale mucho, pues luego lo pegaré. Pero bueno, esto va así. Estas mini garritas puestas. Y esto hay que meterlo. Esto va aquí, en esta parte de aquí. Aquí creo que no nos dice que sí que hay que echar aquí algo de pegamento. Pero bueno, por nuestra parte esto ya estaría precioso. Esto está tremendo. Nos falta. Ah, no, leche. Digo, ¿qué nos falta? La decoración esta de aquí. Dios mío, casi se nos olvida. Esto va así. Que parece que tiene las letras TP. Lo ponemos por aquí. Apretamos bien. Bueno, apretamos bien. Se ha entrado solo. Pero bueno. Bueno, lateral del Triceratops terminado. Aquí ya solo nos quedaría el otro lateral y la parte de la cola y ya estendríamos el Triceratops. Madre mía, qué tamaño está agarrando esto. Así que nada, voy a dejar esto un poquito de lado. Y vamos con el montaje de la entrega número 50 y... ¿Cuál es la siguiente? Ah, 7. La 57. Aquí tenemos, pues como podéis ver, creo que poquitas piezas. Pero bueno, vamos a ir dándole caña. Y nos encontramos. Como he dicho... Ah, no, mira. Aquí están los tornillos. Sí, hay más piezas. Mola, mola, mola. Eso que me mola que tenga así un poquito de chicha el montaje que no se monte muy rápido. Pero bueno. Vamos a ver porque aquí tenemos tornillos diferentes. Creo que son dos así a simple vista. Sí, dos tornillos diferentes. Lo que tenemos que hacer es coger una de las piezas negras que no sé cuáles. Me parece que es esta de aquí. Sí, esta de aquí. La que tiene la letra L, como podéis ver. Y nada, cogemos también una de estas piezas metálicas. Bueno, metálicas no, de plástico. También la letra L. La encajamos por aquí. Ahí está. Ha entrado bastante bien y le metemos tornillos. Vale, no sé por dónde iba porque se me ha calentado el móvil con tanto, con el calor que hace. Y se me ha parado la grabación. Pero bueno. Íbamos por aquí. Teníamos que meter esta parte por aquí. Y usar tornillos PWB. Que son los tornillos negros. Y hacer que estas dos piezas de plástico se queden fijas. Aquí apretamos bien. Y esto ya estaría. Lo vamos a poner como en la imagen. O sea, así hacia abajo. Cogemos esta pieza de plástico. O sea, plástico, ¿no? De metal. Porque esto va a ir unido aquí. Como podéis ver. Que encaja perfectamente. Con tornillo plateado. Espera, espera, espera. Un momentito que lo estoy haciendo al revés. Con el pivote hacia adentro. Vale. Ahora, ahora sí. Con esto así. Y ahora sí. Y apretamos bien. No me he dado cuenta. Que si no, la lío. Y cuarto tornillo por aquí. Ahí está. Fenomenal. Lo que tenemos que hacer ahora es recuperar nuestro amigo Rex. Que lo tenemos por aquí. Que creo que está dentro de mucho. Lo vamos a tener tumbado. Porque no me voy a arriesgar a ponerlo de pie. Porque como vamos a empezar a montar esto. Digo, no creo que tenga mucho equilibrio. Pero bueno. Lo ponemos así. Con esta parte hacia aquí. Y esto hay que introducirlo. Como podéis ver. Aquí encajado. Y ya estaría. Tenemos que meterle cuatro tornillos de los plateados. Ahí está. Con cuidadito. No sé si estaré enfocando bien esta pieza. Bueno, oye. Yo pensaba que se me iba a dar un poco peor. Porque es que es una postura así un poco rara. Pero no, no. La verdad es que se está dando bastante bien. Bastante bien. Eso mola. Eso mola. Metemos por aquí. Siguiente tornillito. Y cuarto tornillo por aquí. Ahí está. Listo. Lo que tenemos que hacer ahora es coger la otra pieza de plástico. Esta grande. Y repetir el proceso como he dicho antes. Buscar esta pieza. Encajarla por aquí. Fijaros de nuevo en las letras R y letra R. Esto encaja aquí. Le metemos dos tornillos negros. Y esto ya estaría. Y vale. Estaba mirando. Digo, ahora habrá que juntarlo o algo. Pero no, no. De momento nos dicen que no lo juntemos. Tenemos que coger. Eso sí. Esta pieza de aquí. Y tenemos que unirla. A ver cómo. Lo ponemos así. Y esta pieza. Con esta orientación. Y aquí como podéis ver. Hay un par de agujeritos que van a coincidir. A ver. Ahí está. Ha entrado bastante bien. Y le metemos tornillo. Pues no se va a ver. Pero por ese agujerito. Y por ese de ahí. Dos tornillitos de los negros. Así que nada. Pues entrega ya completa. Ya no hay que montar nada más. Voy a apartar un poquito esto. Y vamos a por la entrega número 58. Aquí tenemos las piezas de la entrega 58. Al principio sí. Parece que son poquitas cosas. Y yo creo que sí. Que va a ser un montaje bastante rápido. Pero bueno. Creo que esto va a avanzar a buen paso. Vamos a empezar cogiendo la pieza rojita de aquí. Y luego también esta pieza. Que es una vieja conocida de la colección. Lo que tenemos que hacer es coger esta pieza. Y como podéis ver. Pues buscar un poco la forma haciendo que esto coincida. Y ya está. Ya está. Habéis visto que esto entra muy bien. Muy fácil. Y bueno. De momento esto lo dejamos aquí de lado. Vale. Cogemos. Y os digo. Me falta el tornillo. Pero no. Está abajo de este plástico negro. Cogemos tornillitos. Y recuperamos pues esta pieza con la letra R que hemos estado toqueteando. Cogemos también esta pieza metálica por aquí. Y repetimos el proceso. Ponemos el pívote este hacia adentro. Introducimos. Ahí está. Y con los tornillos plateados pues os podéis imaginar. Esto no tiene más misterio. Vamos a darle caña por aquí. Cuatro tornillitos. Y listo. En parte metálica ya acoplada. Lo que tenemos que hacer ahora es. Vale. Apartamos esto de lado. Dejamos por aquí. Y vamos a acercar. Vamos a arrimar a nuestro amigo Rexy. Porque aquí tenemos que meter. Como podéis ver. Pues hay una ranurita que encaja en el pivote este que hemos atornillado antes. Y nada. Pues vamos a hacer que coincida esto. Ahí. Ahí está. Ha entrado bastante bien. Así está. Se queda con esta forma. Ahora lo que tenemos que hacer es coger la otra pieza de plástico. Esta de aquí. Con esta especie de gancho. Que la tenemos que acoplar aquí. Vale. Ha entrado bastante bien. Se queda muy suelta. Pero supongo que ahora cerraremos todo esto. Sí. Efectivamente. Y ya pues no habrá ningún problema. Pues nada. Cerramos esto por aquí. Ahí está. Hacemos que encaje. Todo perfecto. Y nada. Tenemos que meter cuatro tornillos negros. Uno por cada agujerito. Y madre mía. Qué peso tiene esto ya. Madre de Dios. Y listo. Pieza ya acoplada. Lo que tenemos que hacer ahora es coger. A ver. Sí. Efectivamente. Lo que yo creía. Pero digo. Quiero mirarlo para asegurarme. Pero no tiene misterio. Es coger la pieza que nos falta por poner. Y juntarla aquí. Así. Apretando. Solo es apretar. Creo. Apretando. Ya se quedaría disimulado. Buah. Y por nuestra parte. Pues entrega 58. Acabada. Como podéis ver. Pues aquí es donde irá la futura cola. Creo que es donde irá. Pero bueno. Esto de momento se queda así. Y vamos a por la entrega número 59. De nuevo tenemos poquitas piezas. Así que no creo que se nos complique esto demasiado. Y no sé si tiene ahí algunos tornillitos. Así que nada. Vamos a... Uy. Mira. Esta parte. Esta pieza pensaba que era de plástico. Pero no. Es metálica. Vamos a sacar los tornillos. Que en esta ocasión todos los tornillos son iguales. Y yo pensaba que ya habíamos terminado con el Rex. Pero no. Necesitamos de nuevo a nuestro paciente. Vamos a ponerlo como en el dibujo. O sea. Así. Vamos a coger también. Que se me olvidaba. Esta pieza metálica. Que la vamos a introducir en este cachito de plástico. Con el pivote este. Así. Con esta orientación. Ahí está. Introducido. Que supongo que aquí es donde en el futuro conectaremos nuestra pierna del Rex. Y nada. Esto va aquí. Si no me equivoco. Creo que no me equivoco. Porque la pieza como podéis ver. Pues está un poco inclinada. Pero sí. Creo que vamos bien. Así que nada. Vamos a atornillarlo con los tornillos plateados. Apretamos bien. Ahí está. Lo que tenemos que hacer ahora. Dejamos esto de lado. Cogemos esta pieza de plástico. Y esta parte de aquí. Lo ponemos como en el dibujo. O sea. Así con esta parte hacia abajo. Y como podéis ver. Aquí hay una pequeña ranura que coincide con esto de aquí. Tocamos la forma. Metemos tornillito plateado. Y ya estaría. Sí. Entrega ya completa. Madre mía. Madre mía. Qué tamaño está agarrando esto. Pues nada. Voy a despejar un poquito la mesa. Y vamos a ver el resultado. Y aquí tenemos lo que hemos estado montando. Madre mía. A mí el Triceratops así en este modo. Me mola un montón. Yo lo voy a poner así. Hasta que lo avancemos. Porque digo. Me mola un montón. Y es que eso. Ya poniéndolo así. Esto ya es hasta la rodilla del Megazor. Tiene un buen tamaño. Pero bueno. Para que veamos más o menos. Cómo va a ir esto. Aquí en esta pieza. Como podéis ver. Hay como unas ranuritas. Que es donde irá. Aquí. No. Si lo enfoco mejor. Aquí en esta parte. Que esto luego será. Lo que nos dé un poquito de movilidad. Para poder pues. Meter y sacar. Esta pieza. Pero guau. Guau. Qué tamaño está. Agarrando. El Triceratops. Y es que queda. Espectacular. Qué chulo. Qué chulo. Qué está. Igual con. Con esta parte. Que se pueden. Subir. Y bajar. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Pero bueno. 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 Esto está siendo. Brutal. Qué ganas tengo de completarlo ya. Y el res. Como os he dicho. De momento. Lo voy a dejar tumbado. Porque no me arriesgo. A ponerlo de pie. Esto es lo que hemos estado montando. En este vídeo. Con la parte que aquí. Es como que ya os digo. Supongo aquí donde irá. La colita. Y luego esta parte. Que ya os podéis imaginar. Que es esa parte. Pero bueno. Eso forma parte de la decoración de la patorra. Aunque bueno. Esa creo que es de ese lado. Pero bueno. Así es como ya va a ir teniendo la forma. Que guau. Qué ganas tengo ya de tenerlo. Ya va quedando poquito. Bueno. Eso digo yo. Pero bueno. Como compartí. Hace poquito por la comunidad. Del canal de Chris Collection. Que ellos van un poquito más avanzados en Francia. Y la verdad es que el es milodón. Le han dado un buen avance. Bastante bestia. Y ya queda menos pues para alcanzarles. Y poder seguir avanzándolo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Tenéis la cajita de comentarios para decir lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.